Sporting B0 Racing 1, superiores en el resultado pero también en las ocasiones, comenzamos. Digo en el resultado porque es algo evidente, es un 0-1 y luego en las ocasiones porque tengo puntadas bastantes, de la primera mitad por lo menos reseñables, tengo una de Siberio que le mete bustos al hueco, que chuta con la zurda y el portero saca muy bien una mano derecha de bastantes reflejos, también tengo apuntado otro remate de Álvaro Bustos que se marcha por arriba y luego en la segunda mitad sobre todo tengo apuntado la de Pablo Torre que es clarísima en el punto de penalti que la lanza fuera tras un pase atrás y la de John Lander que regatea al portero y una vez driblado chuta medio cayéndose y la saca un zaguero bajo palos. Son ocasiones muy claras, yo creo que la mayoría de ellas podían ser gol perfectamente, igual la de Bustos es la que un poco sea más complicada de que fuera pero al resto fueron ocasiones claras, el Racing genera por ahí pero faltó ese acierto final de poder meter ese gol, yo digo, la de John Lander es sorprendente porque llega el defensa y la quita, la de Siberio saca muy buena mano el portero y la de Pablo Torres se va por muy poquito porque es una jugada muy extraña conociendo a Pablo que desde ahí pues suele acertar la mayoría de ellas. Voy a empezar con la primera mitad, aquí os pongo el once inicial que dispuso Javi Rosada, una primera mitad que yo destaco varios aspectos, la primera es que el equipo creo que empezó frío, no entró bien al partido pero poco a poco con el devenir de los minutos se encontró mucho más cómodo hasta yo creo que, pues oye, no dominar claramente como fue la primera parte contra el Blue Athletic pero sí que gozó de las ocasiones más peligrosas y tampoco le hicieron demasiado peligro en defensa como tal y sí que parece que llevó la iniciativa en el juego. Voy a hablar de varios nombres, el primero es Mantilla que de central, de lateral, donde le pongas está a un nivel espléndido, para mí ahora mismo es el mejor defensa de la plantilla, defensa, defensa, o sea, quiero decir, cuando se incorpora al ataque pues tiene sus debes lógicamente porque no es un tío llegador pero en esa función de lateral diestro cuando toque defender fuerte, de centrar con lo rápido que es y lo fuerte físicamente que también es, creo que te puede dar muchísimas ventajas en segunda división B y es que lo vemos, es que va con un ritmo más y con una intensidad superior al resto en defensa y además puede aportarte mucho, sobre todo por una defensa que quieres tener tan adelantada, tener un tío rápido que puede ver en el espacio y que además por arriba sea bueno, te puede dar mucha ventaja en cuanto a poder tirar la línea un poquito más adelante. Otro nombre es Lucas Díaz que para mí personalmente creo que tiene mi aval para poder ser titular, yo no sé si vosotros lo veis igual que yo, pero Lucas Díaz yo lo veo muy seguro bajo palos, le veo, bueno, que se defiende con los pies y creo que ahora mismo tenemos esa garantía de que vamos a ver Iván cómo llega finalmente a ese inicio de la temporada, si ponerse al tono bien, pero en caso de que Iván, que yo creo que parte como teórico titular, no estuviera a disposición en un nivel óptimo, creo que con Lucas Díaz tenemos muchas garantías de poder tener un portero que pueda estar apto para estar en el Racing en segunda división B peleando por el ascenso que no es otro que el objetivo principal del equipo. Y un aspecto de la primera parte, el último que quiero destacar y es importante porque nos han perdonado la expulsión a Martín Solar, además dos veces yo creo, Martín es un chico que juega mejor un poquito más adelante, donde ha jugado este día, pero claro, pues defensivamente no es su pilar básico, no es su característica y en este partido ha jugado con fuego, yo estoy convencido que en liga le hubiesen expulsado porque ha habido, por lo menos igual a la primera se le hubiesen perdonado, pero la segunda era amarilla bastante clara, por lo que bueno, pues Martín tendrá que mejorar eso y es joven, puede aprenderlas perfectamente, además ha mejorado mucho en esa posición de 6 y sin duda Javier Rozada le enseñará perfectamente cómo poder manejarse en esas situaciones de partido. Y la segunda mitad cambia un poco el partido, lo principal que yo voy a destacar aquí es el tribote con el que se juega al acabar el partido, que es Bentic como eje defensivo y Cejudo y Pablo Torre como interiores que es un centro de campo muy ofensivo, hay que decir que Bentic yo creo que va a cumplir en cada uno de los puestos, pero donde más ventaja le podemos sacar es un poquito más adelante como interior por ese ida y vuelta constante, es un tío rápido, con físico, que puede romper líneas en conducción y que defensivamente pues no tiene miedo a los duelos y puede ganar bastantes y yo creo que por esa parte como un pivote, pues oye, para donde es cosido, te lo puedo hacer, pero no es ni mucho menos sus virtudes principales, están en esa demarcación. Pablo Torre con balón, pues oye, es un jugador superlativo que defensivamente lógicamente le cuesta porque es un chico que todavía está por formarse, además él es media punta, no es centrocampista interior puro, que puede jugar ahí y puede rendirte pero su puesto clave es más cerquita del área, es un poquito más diferencial y luego Cejudo que vamos a ver si se pone a tono o no, porque ahora mismo, bueno, yo creo que todavía le falta un poquito para poder estar a pleno rendimiento. Y en la parte de arriba lo que se basó principalmente el equipo fue los balones al espacio de Marco Camus, que a mí me gusta más por la derecha creo que además se encuentra él mucho más cómodo, lo dice en sala de prensa incluso que se ve más cómodo por ahí, lógicamente dice que si juega por la izquierda también jugará pero yo en la derecha le veo, aunque quizás ese ponerle atrás con la derecha le cueste más pero tú le ves más ágil, mejor, más cómodo en la conducción de balón y por ahí fue una de las claves, los balones al espacio, los que consiguió, los pases atrás que metió y faltó ese pase final en el que no encontró siquiera el rematador como tal o el rematador no consiguió finalmente ese gol. Y con este partido me quedan las dudas de los jugadores que me hubiese gustado ver, me hubiese gustado ver a Mainao para ver si hay ahí lateral que pueda competir en el puesto a Pablo Andrade, me hubiese gustado ver a Óscar Gil a ver si puede aportar algo extraño en ese centro de la zaga me hubiese gustado también ver a Saul García que es un jugador que lo poquito que le dimos en Villaviciosa tiene esa chispa, esa velocidad, esa cosa distinta, ese Marco Camus por la izquierda, ese jugador que por un lado Marco la jugada y por otro Saúl te pueden desequilibrar el partido porque son los que lo buscan al espacio son los que se atreven a encarar y es un jugador que lástima es el tema de las lesiones porque parece que está un poco en la rampa de salida al no haber tenido oportunidades con el tema de las lesiones como tal y a mí es un jugador que me hubiese gustado muchísimo ver porque creo que nos puede aportar mucho esta temporada en el Racing, ojalá pueda quedarse porque te digo que yo creo que si está físicamente bien es un jugador muy importante para este equipo y luego hay que hablar de las particularidades que rodearon el choque hay que decir que fue un encuentro que se disputó a puerta cerrada por completo no había ni prensa, ni afición, ni público, vamos, nada de nada únicamente los jugadores que ocupaban la grada y alguna personalidad de cada equipo y se acabó, de hecho de medios de comunicación solo el operador televisión era el único que estaba que era en este caso HolaStream un HolaStream que pudo finalmente retransmitir el partido así lo pudo ver la gente de Santander, que sabéis que para socios era gratis y para quien no fuera socio había que pagar 3,95 hasta último hora del viernes no se conoció que finalmente se pudiera ver disputar el partido televisado, vaya, porque con el tema de que los derechos del Sporting los tiene la liga por medio de media pro pues no liberaban esa parte para su filial lo que bueno, pues era un poco extraño pero finalmente en el momento que se pudo pues dieron luz verde para que HolaStream pudiera retransmitir el partido para que la gente del Racing y del Sporting ve, pues oye, pudiera ver el encuentro otra particularidad, y esta es la más, yo creo, reseñable o más criticable que es que no había ni vestuarios ni duchas es decir, si los jugadores se cambiaban en la grada y no había duchas por lo que al venir para Santander tuvieron que venir con la sudada un poco cambiados de aquella manera y en Santander ya propiamente dicho ducharse el tema del protocolo de la liga con el Sporting hace que la gente no se pueda duchar y usar vestuarios que a mí personalmente me parece una tontería porque creo que en turnos por lo menos puedes ir perfectamente si no quieres ese contagio masivo de tener 30 tíos en un vestuario pues oye, vas de 5 en 5 pero por lo menos dejas ducharte y no te haces un viaje de hora y media con la sudada que conlleva en sí pero bueno, son estas cosas del fútbol que nos toca vivir que la verdad personalmente me cuesta muchísimo entender y la última, y es un poco de cara a la galería aquí os pongo la foto que se hizo del Racing antes del partido que bueno, es un poco eso para el tema de la galería porque luego en un corner y cuando meten gol se abrazan pero bueno, es un poco también para que la gente vea el tema de la estancia social son ya te digo, gestos para la galería porque ya me dirás tú que se pongan a hacer la foto posando normal no creo que cambiase mucho cuando meten un gol se dan abrazos, besos, vamos, de todo pero bueno, es el fútbol que nos toca vivir pos-pandemia o mejor dicho, durante la pandemia y así os lo estamos contando y ahora como siempre llega vuestro turno si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros para que la comunidad siga creciendo y dejarme vuestra opinión tanto aquí abajo en comentarios como en Twitter y en Facebook que es donde subo el vídeo posteriormente muchas gracias estoy viendo como siempre un comportamiento genial en el canal a ver si poquito a poco vamos creciendo y nos vamos aproximando a la cifra de los mil que sería un auténtico pelotazo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao chao chao